Oye Darwin, vamos a la tienda para ver a Larry Claro Bombal, vamos a ver a Larry para que trabaje en Pizza Hot Vamos Darwin a ver a Larry para que trabaje en Pizza Hot Que se le sobre ese Porfis, porfis, puedes trabajar en Pizza Hot Podemos, podemos Lo siento mucho, ya me voy a mi casa Porque quieres a irte a tu casa a hacer algo, Larry Tienes que trabajar algo, Larry, no te vayas Ya me voy a mi casa Porfavor, Larry Porfavor, Larry Porfavor, Larry Porfavor, Larry Porfavor, Larry Tienes que bailar A más Oye Valid, Valid Que se están presionando Con Validado y están castigados por 40 años Por presionar a Larry Valance a su cuarto los dos Aaaaaaah 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 Aaaaaaah